La tarde de este sábado, Enlace Televisión adopta la tienda vacía y a su campaña Dona Felicidad, liderada por la gestora social de Barranca Bermeja, Lida Marcela Cristian Carvajal, estrategia a la que también se ha unido el Centro Comercial San Silvestre. Así es, de parte de Enlace Televisión queremos hacerle una invitación especial a toda nuestra comunidad para que nos acompañen este sábado en la tarde, ahí estaremos el equipo de Enlace Televisión acompañando a la tienda vacía y pidiéndole a la ciudadanía la recolección de muchos más regalos, ropa en buen estado, todo lo que pueda ayudar y a solidarizarnos con esta buena causa, así que allá los esperamos. Enlace Televisión invita a la ciudadanía a donar zapatos y ropa en buen estado, al igual que juguetes que serán entregados de forma oportuna a niños y niñas en condición de vulnerabilidad y adultos mayores. Recuerden, la tarde del sábado estaremos equipo de Enlace Televisión, Rufino estará allí, la recomendación especial, además de llevar sus cosas de regalos, por favor, la bioseguridad, no olviden su tapabocas, no olviden su antibacterial, no olviden cuidarse. Las donaciones serán recibidas este sábado por el personal de Enlace Televisión en el local 324 del Centro Comercial San Silvestre. Estos aportes brindarán felicidad a niños y niñas este diciembre, los regalos serán entregados en fundaciones legalmente constituidas y en los centros de vida del distrito. Enlace Televisión los espera a todos este sábado para donar felicidad en la tienda vacía.